Si así lo quieres decir, si así lo quieres pensar, yo soy un simple tonto El tonto que aquella vez se enamoró de ti, que hasta se volvió loco Si así lo quieres mujer, por ti he sido lo que soy, no tengo voz ni voto Soy un simple maniquí, que vistes a tu placer, soy ciego, manco y sordo Y sin embargo mi amor, aguanto tu humillación, francamente te adoro Prefiero el mundo al revés, no te quiero perder, no me resigno a estar solo Estoy rendido a tus pies, tú no lo quieres creer, no te confieso en todo Esta locura de amor, también se puede acabar, como si acaba todo Te vas a lamentar, te tocará llorar, pues no existe otro loco Que te ame así como yo, que encienda tu piel de amor, que sea tu esclavo en todo Y buscarás mi imagen al pasar, por calles y lugares Extrañarás mis besos, mi pasión, y mi forma de amarte Al escuchar una triste canción, te sentirás cobarde Pues no tuviste nunca el valor, de tu vida entregarme Cobarde, cobarde, sentirás tu corazón Cobarde, 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 vas a morirte de amor Cobarde, 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 sentirás tu corazón Cobarde, 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 vas a morirte de amor ¡Gracias!